desarrollo una niña de aproximadamente seis años se encuentra extraviada en la Plaza Barrios en la zona uno capitalina. Alejandro Esquite, periodista de acá TN23, está en el lugar y da cobertura a este suceso. Muy buena tarde para ti, Alejandro, ¿qué detalles tienes al respecto? Muy buenas tardes, Ana Lucía, efectivamente, y es que la tarde de este primero de noviembre ha llamado la atención aquí en la estación de Transmetro, Plaza Barrios, Begua, en donde una niña de tan solo seis años se encuentra pues extraviada, según informaron las autoridades de Policía Nacional Civil, pues ella fue localizada completamente sola y con un cuadro de deshidratación dentro de una de las unidades, y lo que llamó la atención es que pues la niña indicaba estar completamente sola y que sus padres pues fueron a visitar una iglesia y no recuerda ella exactamente pues dónde están. Ella afirma llamarse Noemí Mendoza, esto es importante mencionarlo, porque pues ella está plenamente consciente de este nombre, indica que venía en pues la línea 6 de Transmetro, una pequeña niña de tan solo seis años aproximadamente, pero para conocer más detalles sobre esta situación me encuentro con el portavoz precisamente de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, que nos brindará detalles sobre las acciones, porque entendemos que ustedes le brindaron alimentación a la pequeña. Gracias, Alejandro, efectivamente, este es un trabajo que realiza PNC, un trabajo, un servicio humanitario, que tiene conocimiento por parte de compañeros de la estación de acá de Transmetro, Policía Nacional Civil, acudimos saludar y como ustedes pueden observar, pues se le compran zapatillos, unos cajes plásticos a la niña, pues porque la niña venía descalza, venía, viajaba sola en esta línea de Transmetro, se le compra la alimentación porque indicaba que pues no había ingerido sus alimentos y como ustedes pueden darse cuenta, primero estamos acá con la presencia de la niña de seis años, se acerca una compañera policía y pues ya queda en resguardo de ella para que la puedan trasladar a la Procuraduría General de la Nación, esta es una acción que realiza Policía Nacional Civil gracias al llamado de los compañeros agentes de la Policía Municipal, ya está en resguardo de las autoridades y por supuesto, acá la compañera es la encargada de vigilar la custodia y la protección mientras es entregada a las autoridades correspondientes. Bien, llama la atención también que la pequeña niña luce pues una blusa, como usted lo puede ver en pantalla, blanca, con rojo, con una figura de un muñeco animado y una pantaloneta verde menta, esto es parte de lo que llama la atención pues de la pequeña a quien vamos a intentar acercarnos en estos momentos. Muy buenas tardes, princesa, si tú nos pudieras comentar cuál es tu nombre y qué es lo que recuerdas tú de cuando venía solita en el transmetro. Te regaña, ¿qué te dijo? Nada. ¿Y cómo te encontraron a ti los policías? Ellos me bajaron. ¿Y en qué momento te quedaste tú sola? Desde que estaba en la casa. ¿Desde la casa? Ajá, cantono está para mi mamá. ¿Y quién te subió entonces al bus? Yo solita. ¿Tú solita te subiste al bus? Ajá. ¿Y tu mamá dónde andaba? Eh, con planto, fruta y no tenía. No tenía fruta. ¿Y por eso tú te subiste solita al transmetro? No, es que mi mamá estaba comprando y yo estaba jugando en la caleta con mi hermana y lo puse en la parte de abajo y se cayó en la parte. ¿Y qué pasó después de que se cayó? En una que es encargada de la casa se llevó a mi hermana en su cuarto. Ah, ¿y tú te quedaste solita? Ajá, y mi mamá y la encargada de la casa en la bloco en una que es corta que tiene su cuarto a la parte de la que tiene su cuarto que es encargada. Ah, sí. ¿Y tu mamá cómo se llama o tu papá? Eh, Giovanni. Giovanni se llama tu papá. Ajá. ¿Y tu mamá? Ana. Ana, ok. Bueno, escuchábamos entonces, Ana Lucía y estimados televidentes, este relato inocente al final de la pequeña cómo describía que había estado sola mientras su mamá compraba pues fruta y luego algunas de las propietarias de la vivienda donde ella menciona que residen pues de esta manera que dice la pequeña haberse quedado sola y luego abordar esta unidad pues de transporte público en donde fue localizada por los agentes de policía municipal y luego fue atendida por los agentes de policía nacional civil. En estos momentos la pequeña ya ha sido pues subida a una unidad de la policía nacional civil y será trasladada a una sede de la Procuraduría General de la Nación en donde pues se le harán los exámenes de rigor para pues constatar que no haya sido víctima de ningún vejamen y luego la familia pues si en estos momentos está viendo la televisión la niña responde al nombre de Noemi Medina de seis años y pues su padre se llama Giovanni y su mamá Ana. Esta es la información que tenemos Ana Lucía aquí en TN 23 todo noticias en donde pues en esta tarde todo apuntaba pues ser tranquilo aquí en la Plaza Barrios y de un momento a otro pues la aglomeración llamaba la atención de la pequeña niña que porta una pantaloneta verde menta y una blusa de una pues figura animada en blanco y rojo. Muchas gracias Alejandro, teníamos los detalles definitivamente preocupante para los padres quien ella indica que se llaman Giovanni y Ana. Ella es Noemi Mendoza y fue localizada en la Plaza Barrios en la zona uno capitalina. Por supuesto como padres de familia tomemos las medidas de precaución si vamos a salir con los pequeños de casa. Ella indicaba que su mamá se encontraba comprando fruta así que no soltemos a los pequeños de nuestra mano para evitar estos incidentes. Será trasladada en este momento hacia una sede de la Procuraduría General de la Nación. Si usted es familiar o conoce a la menor por favor traslade los detalles hacia los padres.